Leticia Ramírez desconoce cómo los niños aprenderán matemáticas. La nueva titular de la Secretaría de Educación Pública causó polémica por una declaración poco afortunada que hizo en una entrevista, pues Leticia Ramírez Amaya no supo responder a una pregunta realizada por la periodista Daniel Diturbide en relación al inicio de la prueba piloto del nuevo plan de estudios durante el ciclo escolar 2022-2023. Esta situación llegó en un momento crítico, ya que en un reporte de México Evalúa y el TEC de Monterrey, publicado el 1 de septiembre en ocasión al cuarto informe de gobierno, señalaba números críticos sobre lo que ha pasado con los estudiantes en este sexenio, donde la deserción escolar está a la orden del día, ya que la matrícula 2021-2022 cayó en 520 mil alumnos. ¿Realmente el nuevo plan de estudios favorecerá el aprendizaje de los niños y niñas? Soy Cintia López, yo influyo. ¡Gracias! ¡Gracias!